Muy buenas noches, ¿se escucha? Muy buenas noches a todos y todas. Quiero en primer lugar hacer, si me permiten, una serie de agradecimientos y consideraciones que siento que son importantes para entender el contexto en el que estamos tomando decisiones. Vaya primero mi agradecimiento al Presidente por la confianza depositada que espero estar a la altura de sus expectativas y de la de mis compañeros y compañeras del Frente de Todos que confían en que vamos a emprender una Argentina próspera como todos soñamos. Quiero también agradecerle muy especialmente a Malena y a mi familia que conscientes del desafío que nos toca encarar como equipo económico y productivo, no dudaron en apoyarme, como toda nuestra vida juntos. Y un agradecimiento a todos los integrantes del equipo que armamos por el coraje y la convicción de encarar la tarea con compromiso y responsabilidad. Creemos que el desafío es enorme y que si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para la Argentina. Estamos ante un mundo que transita entre la guerra y la pandemia y vive situaciones impensadas. Ver a países como Alemania apagando las luces o quemando leña, o cerrando negocios por la energía, a Francia apagando sus monumentos, o a Madrid apagando vidrieras, era algo impensado hace algunos años. Y hoy lo estamos viendo. Un mundo que tiene en disputa, más allá de la guerra, elementos centrales que forman parte de la discusión global y en los que la Argentina tiene la oportunidad de transformarse en un gran jugador si se lo propone. Un mundo en el que la pelea y los valores de la energía, de los minerales como el litio, de las proteínas y del conocimiento, definen la riqueza de los países. Nuestro país tiene las reservas más importantes a nivel global en muchas de las energías que el mundo demanda. Por solo poner dos ejemplos, es la segunda de shale gas y la cuarta en shale oil. O en el litio, que nos constituye junto a Bolivia en una de las primeras reservas mundiales. O en las proteínas, que producto de la inversión y la competitividad de nuestro campo, nos pone como un gran jugador mundial junto a Brasil y Estados Unidos, o de la industria del conocimiento, donde somos uno de los principales proveedores de talento a nivel global. Ustedes se preguntarán por qué cuento todo esto. Básicamente porque leí desde cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro, cuando en realidad la decisión que tomamos como gobierno fue unificar áreas claves para tener como país una mejor estrategia frente al mundo en el que nos toca vivir. No soy supernada, ni mago ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo, no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Ese entre todos incluye a todos, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, campo e industria, organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil. Todos tenemos que pensar qué ponemos en este momento para ayudar a la Argentina. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir, con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina. Algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Vamos a mirar lo económico productivo parados en dos ejes, uno vinculado a principios y otro vinculado a motores. En cuanto a los principios, orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores, inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno. Las medidas que tomemos van a estar basadas en esos principios y en esos motores, siguiendo una hoja de ruta que empieza hoy, pero que sigue todos los días. Hoy vamos a anunciar un conjunto de medidas que son las primeras, pero no son las únicas, ya que en los próximos días vamos a seguir con más decisiones, entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico, ni de un día, pero que pretende atacar la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen. Pero también a recorrer un camino de inclusión que nos permita que la transformación de recursos en riqueza nos lleve a superar el dolor que representa como sociedad la pobreza y la indigencia con la que convivimos. En materia de orden fiscal, quiero dejar cuatro decisiones claras que tomamos en el día de hoy. La primera, vamos a cumplir con la meta del 2,5 del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. orden es ser previsible, es cumplir la palabra. La segunda es que le di la instrucción al Secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada vez alcanzadas por esta limitación, deberán presentar una declaración jurada mes a mes del Estado de su planta. Y el INDEC va a publicar el seguimiento de estas declaraciones para que sea de acceso público. La cuarta tiene que ver con el contexto global que encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a la mayoría de la población mundial. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios. Y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero sólo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad, tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales. Respecto del superávit comercial, vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino. También aquí van las primeras cuatro medidas para aumentar exportaciones, pero también para controlar abusos en las importaciones. La primera es que vamos a promover por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento, con beneficios para todo lo que representa el acrecimiento de exportaciones. El capítulo impositivo, vamos a esperar su tratamiento en el Congreso, pero al resto de los temas lo vamos a avanzar por decreto de necesidad y urgencia. La segunda, hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación. Con su facturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas PYME piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten en aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción. En tercer lugar, vamos a promocionar la financiación de exportaciones. El objetivo es aumentar el volumen, pero también la cantidad de empresas argentinas que exporten. Lanzamos un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores. Queremos vender más trabajo argentino al mundo. En cuarto lugar, ponemos en marcha un sistema de trazabilidad para el comercio exterior. La idea es tener mayor control y transparencia en el uso de las divisas para importaciones. Desde la solicitud hasta la liberación de la divisa, habrá plazo, fecha y autorización con criterio de priorización a las cadenas productivas y a las cuestiones de salud. En el marco del fortalecimiento de reservas, quisiera dejarles cuatro conceptos también bien claros del primer día. En primer lugar, hemos acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. En segundo lugar, estamos avanzando en el desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, por programas vigentes y por programas en estudio. Y en los próximos días vamos a firmar con la CAF un desembolso adicional de 750 millones de dólares. Estamos evaluando, además, en tercer lugar, cuatro ofertas de RIPO para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que vamos a estar resolviendo en las próximas tres semanas nos han acercado sus propuestas. La cuarta de las medidas en materia de reservas tiene que ver con el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el fondo. Productiva. En el contexto de la implementación del programa para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas. El desarrollo con inclusión como cuarto principio. También hoy vamos a anunciar cuatro medidas. La primera es que el día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar, vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados y que incluye además como esfuerzo del Estado un reestudio del sistema de asignaciones familiares. En tercer lugar, vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en tres ejes, la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. En cuarto lugar, iniciamos una unificación de todos los programas de crédito que tiene el Estado Nacional en un solo programa que se llamará de crédito argentino y que va a unificar todas las políticas de promoción de crédito para los sectores productivos, las pymes y el comercio. De acá a fin de año ese programa sin mayor gasto del tesoro aplicará 400 mil millones de pesos porque estamos convencidos de que hay que sostener nuestra tasa de crecimiento y nuestra recuperación de empleo. Dejarle cuatro consideraciones finales. La primera es que vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Saliqueló San Jerónimo, con financiamiento privado porque estamos convencidos de que el desarrollo de la matriz energética es una parte importante del futuro de la economía argentina. Ponemos en marcha además un programa para fomentar en los próximos 12 meses 70 mil nuevos programadores porque en el talento de nuestros jóvenes hay también una oportunidad para vender trabajo argentino al mundo. Quiero, en tercer lugar, y muy especialmente, dejar claro que como gobierno cumplimos nuestros compromisos. se habló mucho en los últimos días de una gran concentración de vencimientos de deuda en pesos para los próximos meses. Para dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre hemos lanzado un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Canje que finalizará el martes para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%. Les transmito esta consideración para que aquellos que especularon con un reperfilamiento de la deuda entiendan que no hay que llevar sobra a la población ni a los inversores. Y quiero hacer una última consideración con dos convocatorias. A mis colegas hasta ayer del Congreso para pedirles el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, a la bio y nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz. Porque son grandes generadores de empleo y de crecimiento. Y a la mesa de enlace para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos. Nuestro objetivo es crecer con inclusión y vinimos a trabajar para eso. Muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas. buenas noches no lo escucho Buenas noches ¿qué tal? Mariano Buenner para Infobae Ministro quería consultarle respecto a lo que usted comentó sobre un nuevo esquema de segmentación tarifaria si eso va a iniciarse de manera inmediata como queda el programa que ya había sido anunciado si hay alguna estimación de cuánto podría representar en cuanto a ahorro para el Estado y respecto a la conformación de su gabinete si planifica algún cambio en la Secretaría de Energía y contar con un viceministro o una viceministra. Gracias. Me hizo cuatro preguntas en una no vale. Lo primero que le quiero decir es que el proceso de segmentación ha terminado ha concluido conté que hay cuatro millones de hogares que no van a utilizar el subsidio y en paralelo a partir del lunes empieza a trabajar la Secretaría de Energía en un procedimiento que de alguna manera es de notificación a usuarios y a distribuidoras para que esos nueve millones de hogares que van a tener un límite de consumo en los 400 kilowatts de alguna manera tengan conciencia de que en las próximas semanas vamos a notificarlos de cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que tienen respecto de consumo. Respecto del ahorro me gustaría que entendamos que más allá del ahorro fiscal que es importante lo encaremos desde el cuidado del recurso porque si uno prende hoy la tapa de los diarios prende hoy los canales de televisión o mira la tapa de los principales diarios del mundo se va a dar cuenta que estamos frente a una crisis energética global de dimensiones inimaginadas el invierno europeo va a ser un invierno muy complejo para la economía global Buenas tardes Buenas noches Liliana Franco la pregunta son dos ya aviso primero ya tiene el monto determinado porque los jubilados es muy importante cuándo va a ser este bono adicional El miércoles 10 de agosto a las 16 horas con la titular del ANSES vamos a estar comunicando monto y refuerzo y la segunda el ritmo del gasto público venía a un nivel del 12% lo cual esto significa ya que usted ratificó la meta de 2,5 de déficit fiscal esto significa aproximadamente que la reducción del gasto es en el orden de los 8 puntos ¿cómo piensa llegar a esa reducción? usted anunció una serie de medidas sin embargo si pudiera cuantificar algún esquema de ahorro muchas gracias en primer lugar no quisiera contradecirla pero cuando miramos sector público consolidado administración central y descentralizadas el número es inferior respecto de el desborde del gasto del primer semestre vamos a hacer en un trabajo conjunto con toda la administración central y descentralizada pero también con las provincias un esquema de fijación de prioridades nosotros tenemos una planificación no me gustaría que en el trabajo coordinado con cada uno de los sectores de la administración pública se enteren por los medios de cómo tenemos que ordenar y planificar el tercer y cuarto trimestre buenas noches Laura Ojeda de noticias argentinas usted dijo recién que espera que el plan sea la emergencia y el empleo permanente cómo va a ser que los planes sociales este reordenamiento de los planes sociales para que se conviertan en realmente empleo formal en el caso de aquellos planes que se incorporen al mercado de trabajo quiero ser muy claro vamos a habilitar un mecanismo por el cual aquel que tiene un plan e ingresa a una empresa mantiene durante un año el plan como base el empleador paga la diferencia del salario de convenio más la RT y la obra social al año el trabajador tiene que optar si se queda en el trabajo o si vuelve al plan entendiendo que tener el beneficio de trabajo registrado con obra social y con derecho a la jubilación va a hacer que ese puente que cruza el trabajador que hoy está en un programa de alguna manera lo sienta o se sienta cobijado para mantener el trabajo buenas noches Eliana Rachevsky de la agencia Reuters quería pedirle un comentario sobre la brecha cambiaria qué política van a llevar adelante para poderla achicar si hay algún plan para los tipos de cambio alternativos los financieros me refiero y sobre el fortalecimiento de reservas cómo va a garantizar que haya esta liquidación adelantada de las exportaciones por 5.000 millones voy a arrancar de lo último a lo primero nosotros en el día de hoy firmamos un compromiso con los diferentes sectores que de alguna manera nos compromete mutuamente a ese procedimiento de liquidación tuvimos varias reuniones de trabajo que no empezaron en el día de hoy sino que empezaron hace algunos días y de alguna manera tenemos la certeza de que el procedimiento de liquidación tal como está establecido va a garantizar ese ingreso de 5.000 millones respecto de el problema o el drama que representa la brecha o los diferentes tipos de cambio a mí me gustaría ser muy preciso porque me parece que hay que abordarlo con la presentación de la programación macroeconómica para el año que viene no solamente mirando la coyuntura en el mientras tanto vamos a trabajar codo a codo con el banco central para de alguna manera garantizar que haya diferentes instrumentos y políticas algunas las acabamos de plantear ahora que nos permitan ir reduciendo la brecha buenas noches acá qué tal Francisco Jueven del diario La Nación yo quería preguntarle si va a haber modificaciones en las retenciones al campo y si ya tiene definido su viceministro y el equipo en energía vuelvo a reiterar mañana vamos a seguir con la presentación del equipo no no en el día de hoy hoy me parece que es muy importante o son muy importantes las medidas y después respecto de el tema retenciones nosotros acordamos con el secretario Bailo que es el nuevo secretario de agricultura una convocatoria al sector para ponernos a trabajar vuelvo a plantear lo mismo no no nos pongamos o no nos antepongamos condiciones a la hora de sentarnos al diálogo nos vamos a sentar a trabajar con el sector ministro buenas noches acá al fondo y quiero hacer una aclaración porque si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de derechos de exportación la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora entonces no empiecen con no negó ni confirmó está claro vamos a tener una agenda de trabajo pero positiva y positiva con uno de los sectores más competitivos y dinámicos de la Argentina que es el campo buenas noches Gonzalo así para TN quisiera hacerle la misma pregunta que le hice a la ministra anterior a Silvina Batakis entendiendo que el punto de partida de la implementación de la política pública es elemental para después saber si funciona o no funciona cuál es el punto de partida desde el cual arranca usted como ministro de economía digo hay alguna autocrítica de pensar que a usted lo convocaron porque la Argentina está viviendo una situación extremadamente crítica a nivel económico bueno a ver quiero poner las dos caras digamos sobre la mesa o las mitades de vaso lleno y las mitades de vaso vacío si uno mira la tasa de crecimiento mira los niveles de empleo uno podría decir que tenemos sectores de la economía que están funcionando bien pero que tenemos un problema que tiene que ver con nuestra responsabilidad como administradores la autocrítica en todo caso que tenemos que hacernos es por qué fallamos como administradores y en todo caso plantear orden en materia fiscal plantear orden y unificación de áreas en materia de trabajo coordinado desde el gobierno tiene que ver precisamente con reconocer esos errores corregirlos y empezar a avanzar acá ministro Anabella Quiroga del diario Clarín quería consultarle respecto de lo que dijo del fortalecimiento de las reservas cuáles son los incentivos para que estos sectores exportadores hagan esta liquidación adicional de los 5.000 millones de los que habló y si usted se siente cómodo con este tipo de cambio oficial o van hacia una aceleración en la devaluación gracias primero entendiendo que la Argentina tiene alrededor de voy a arrancar por su segunda pregunta entiendo que la Argentina tiene alrededor de esa cultura bimonetaria con la que convivimos esta idea de que el dólar es parte de nuestra vida cotidiana en los hogares de muchos argentinos nos aparece permanentemente la duda o en todo caso la inquietud alrededor de la materia cambiaria vuelvo a reiterar la planificación macroeconómica es para corregir distorsiones no se hacen en un día ni en dos se hacen en un plazo y se hacen con objetivos pero también además se hacen sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro banco central porque quiero decirlo con toda claridad los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos la segunda pregunta era bueno acordamos un mecanismo de incentivos después el presidente el vicepresidente del banco central y el secretario de agricultura se los van a contar pero básicamente incluye por ejemplo la extensión del plazo de la resolución que había establecido el presidente del banco central última pregunta buenas noches ministro estefanía pozo de c5n dos preguntas primero precisiones sobre el canje y la cuestión monetaria que hay algunas referencias sobre los adelantos transitorios y por otro lado qué explicaciones tiene para la población en un contexto de mucha inflación muchas gracias en primer lugar yo no tengo que dar explicaciones yo tengo que dar respuesta y este equipo tiene la obligación de dar respuesta que no es ni en un día ni en dos no existe la magia no existen las situaciones que se resuelven por un pase de magia y aquellos que dicen que pueden resolver un problema en un pase de magia mienten ya vimos alguna vez alguien que dijo resuelvo en dos días y se fue del gobierno con 55 puntos de inflación pero me parece que lo más importante es entender que para este equipo de trabajo la inflación es uno de los temas centrales a combatir entendiendo que el mes que terminó y el mes que empieza producto de las dificultades que enfrentamos como país y como gobierno van a ser los dos meses más dificultosos en materia inflacionaria y a partir de ahí vamos a recorrer una curva para ir reduciendo a partir de las medidas que estamos tomando y de otras que vamos a seguir tomando entendemos el dolor que representan las familias argentinas o la incertidumbre que representan las familias argentinas el impacto de que las cosas no tengan precio así que tenemos que recorrer un sistema que nos permita darle estabilidad de precios también a los argentinos y la otra pregunta alrededor del tema de adelantos transitorios básicamente lo que vamos a hacer es no pedirle más plata de emisión para financiar al tesoro al banco central nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado básicamente es eso ¿listo? gracias hasta luego públicas pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales respecto del superávit comercial vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino también aquí van las primeras cuatro medidas para aumentar exportaciones pero también para controlar abusos en las importaciones la primera es que vamos a promover por DNU regímenes para los sectores de agroindustria minería hidrocarburos y economía del conocimiento con beneficios para todo lo que representa el acrecimiento de exportaciones el capítulo impositivo vamos a esperar su tratamiento en el congreso pero el resto de los temas lo vamos a avanzar por decreto de necesidad y urgencia